Aprovecho para comentarles un tercer caso sospechoso que me acaba de llegar ahorita. Es una niña de 5 años de Montamoros, con antecedente de haber estado en California. Es uno de los cuatro estados que están dentro de la definición operacional, como es Nueva York, Washington, Texas y California. La niña está...